Bueno, ¿cómo andan? Vamos a arrancar esta quinta parte, entonces ya, la cuarta, así que esta sería la quinta. Como dije en la última parte del video anterior, voy a sacar esta puerta para protegerla con pintura. Ahora vamos a hablar de la pintura. ¿Qué pasa con esta puerta? Como les dije en el video anterior, tiene mucho óxido profundo. Por ejemplo, acá, ¿qué hice? Agarré todos esos poros y los rellené con estaño. ¿Por qué? Porque al no tener material acá, la chapa no había forma de que tomara la línea que yo quería. No me dejaba en esta parte de acá, se hundía, se hundía, se hundía, se hundía, planchaba, tensaba la chapa, se volvió a hundir. ¿Por qué? Porque la chapa no tenía resistencia, tiene que tener cierto espesor para que se banque ciertos puntos. Quizás acá sea complicado, acá no, porque es recto, pero en esta parte donde es curvo, contracurvo, me costaba darle la forma. Simplemente repetía una y otra vez el proceso y veía como la chapa, encima de que estaba picada, se me adelgazaba cada vez más. Porque uno ve que lima y plancha, y lima y plancha, la chapa va perdiendo espesor. Entonces no nos podemos pasar la vida planchando porque vamos a dejar la chapa hecha un papel aluminio. Bueno, tuve que frenarme, empezar de nuevo el trabajo, rellenar con estaño. El estaño no calienta mucho, pero al ponérselo la chapa se deforma un poco. Entonces tuve que empezar de cero, pero fue la única forma de que la chapa quede recta. Con la forma más correcta. Así que, tengo que ser muy muy cuidadoso con el arenado, por eso lo voy a hacer yo, a baja presión. Para que el hombre que hace el arenado no se tenga que molestar, mi querido hermano. Que no se tenga que molestar de tener cuidado en aquellas partes donde sé que si le damos un poquito más de presión, se va a deformar la puerta. Como si fuera un político argentino, prometí que no voy a cumplir. Pero bueno, a diferencia del político yo tengo razones reales para no cumplir. Yo dije que esta puerta la iba a pintar al horno, la iba a meter al horno. El problema es que a medida que la fui planchando me di cuenta de que tiene muchos puntos muy débiles. Y ahí empezaron mis dudas. ¿Por qué? Meter la puerta al horno implica calentarla. Toda la puerta. Si bien para que un panel se deforme hay que calentarlo en un solo punto. Entonces la diferencia de temperatura entre una parte y la otra hace que la chapa se estire y se doble y se deforme. Entonces, en el horno, ¿qué hace uno? Piensa, sí, se calienta a 220 grados pero se calienta toda la puerta. El esqueleto, piel, todo. Todo se va a expandir y contraer adentro del horno. Por lo que no debería de haber ninguna consecuencia negativa en los paneles. El problema es que hay partes que están muy finas y delgadas y muy delicadas. Y empecé con la paura de que la saqué del horno eche una banana. Además las puertas que he hecho al horno hasta ahora son de cuatro puertas. Más cortas y más cojudas porque eran de un foro. Digo, porque nadie. Hablando bien, digamos, las puertas que metí al horno que eran del Pairland, de mis Pairland, tienen tres pliegues. Entonces tenía pliegue del borde, pliegue del medio y pliegue abajo. Al tener tantos pliegues los paneles estaban más reforzados por así decirlo. Igual lo más probable es que no pase nada. Mi miedo es, como dije, meterla al horno y que salga hecha una banana. Me gustaría mucho que quede con la pintura en polvo del lado interno. Porque es una pintura muy resistente. Pero también me gusta que la puerta quede derecha. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, dejo colocada la puerta, así ya está No le hice un alineado muy fino, aunque quedó bastante bien Porque como no había sacado las bisagras, no se había movido Así que ahí nos quedó la puerta y el guardabarros trasero terminado Pero bueno, podemos dar por cocinado este lateral ¿Estoy conforme? No, nunca estoy conforme Pero me gusta el acabado que tiene Más que nada que esté dentro de las medidas originales Así que me siento bastante conforme, aunque no esté conforme del todo Porque es muy difícil Para mí conforme sería que el auto quede como queda pintado de chapa O sea, no sé, no importa La cosa es que estaba bastante, bastante castigado Y quedó ahora muchísimo más en línea Así que vamos a pasar al babul Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente Tenemos que reparar eso de ahí Tenemos que reparar eso de ahí Increíble, del lado del acompañante está menos picado que el lado del conductor Increíble Tenemos todo esto Eso de ahí Y esto de acá Sumando todo Me da como resultado que hay que cortar todo Tenemos ahí Un repollo Así que Lo vamos a cambiar Pero primero Quiero hacer esa esquina Y esa esquina ¿Para qué? Para poner el baúl Alinearlo con esas esquinas Alinearlos con estas Y tenerlo ahí ya de referencia Porque uno puede cortar esto Sin tener en cuenta Que me cierra acá la traba Que el burlete Me selle Que además de eso Tenemos que ver el paragón Y la línea de esto Con el baúl Bueno, vamos a pasar al lado B Debería estar más podrido acá Que allá Es una regla eso Pero claro Ahora me doy cuenta de que está reparado Ya no tiene la unión original Como acá Ven que le han cortado el pedacito Y se lo han soldado directamente Acá también Acá también Está algo De rellenar el caño De rellenar el caño De rellenar el caño Serlo prácticamente macizo Que trae la bisagra del capó Y que se pone a presión Y que se traba De una manera Es de Más o menos Este mismo espesor La arandela Tiene una forma Que entra Y después cuando La fuerza es hacia afuera Se traba sola El problema es que Se rompen Entonces cada vez Que las tenés que sacar Es muy difícil Sacarlas sin que se partan Y después ya no traben bien Por eso le hice Este agarre Que es mucho más Cojudo ¿Sí? Así que voy a poner Esto en el auto ahora Así ya podemos Poner la tapa Y empezar a alinearla Bueno Acá donde vamos a poner La rueda auxiliar Esta es una modificación Nueva Nada me tira No Esto espeso Nada más Nada Estoy alineando El baúl Porque lo que quiero es La pieza esta De acá Como ya les dije Esta pieza de acá La quiero Poner Pero la quiero poner En función Al baúl alineado Ya Por eso estuve Cortándola Porque de hecho Me ha estado molestando Para bajar el baúl Este baúl No sé Cuando estaba armado Como se cerraba Pero no me deja Cerrarlo Con la pieza puesta No entiendo Esa parte No importa Como no tengo que Cortarla Corté Así de simple Y estoy alineando La tapa En profundidad Y en separación Lo más jodido Del baúl Siempre es la profundidad Porque es una tapa Que De fábrica No viene Nivelada Al marco del baúl Y si lo quieres nivelar Tienes que hacerlo vos Por suerte Se puede Con paciencia Ir nivelando El guardabarros Con Las líneas laterales Más que nada Del baúl Después Más adelante Hay que trabajar El burlete Al momento De ensamblar El auto Para que Para que No haga presión Y desaliñe Todo el baúl Porque lo que pasa Es que cuando Se cierra El burlete Queda entre Las dos piezas De acá Y no son muy duras Ambas piezas Entonces si el burlete Hace fuerza Puede Tranquilamente Llevar esto Para abajo O tranquilamente Hacer que esto Se levante Entonces así De chapa Nos queda Bien alineadito Y después Cuando armamos Y ponemos el burlete Apretamos Y queda todo Torcido O levantado Así que Nada Bueno Ahí voy Tengo que Corregir acá todavía Esta punta Todavía está Alta acá Estos laterales Los levante También levante Este Porque siempre queda Más abajo Y también Tengo que ver Acá Donde estuve Haciendo un corte Acá En el borde Para bajar Esta parte Y que la profundidad Nos quede Correcta Acá Esta línea Yo ya Ni bola Le doy A esto de acá Que sea chica Acá Porque esto En todos los autos Queda igual Es una cuestión De que no coincide El ángulo De la curva Con esto Quizá De fábrica Venía parejo Entonces Estaba justificado Por la simetría Pero En este caso Cuando ya esté Trabajando Sobre la tapa Que no le hice nada Todavía Más que pelar El canto Por las dudas Que hubiera Masilla No me engañe Eso Y no me engañe El espesor De la pintura Entonces alineamos Chapa con chapa No chapa Con pintura La pintura Puede ser poquita Pero Levanta Espesor Cuando la oresta Obviamente La voy a cortar Acá Y Resoldar La piel Para que no se despegue Del panel Para dejar Este ángulo Más parejo Y bueno Después Hay otras cosas Que las voy a terminar Accomando Con estaño Pero bueno Vamos yendo Más parejo Esta pieza Bueno Ahora se ve toda Acá todavía se nota La soldadura De la vena La hice nueva Porque Después de Toquetear Y toquetear Básicamente Pasó que Pasó que Está toda podría Del otro lado Está igual Es decir Está Estructuralmente Bastante bien Quizás Esta Safe La de arriba Esta de arriba Safe Bueno Acá dejé Esta Reparada Usé De acá Para abajo Una del otro Auto Una escuadra Del otro auto La dejé La dejé Así Más arriba Porque como ven Acá El piso Está mal puesto Está desplazado Está más abajo Ven ahí Como se Va para abajo De acá Esta línea Se termina Hundiendo Acá Y además Está El piso Nuevo Este es el piso Nuevo Y este de acá Arriba Es el piso Viejo Así que Tenemos el mismo Problema Que con los Pasarruedas Están encima De las piezas Nuevas De las Viejas Por eso Lo dejé En el aire Sin soldar A esto Para que Cuando saquemos Esta pieza La pongamos En la posición Que va Y Nos quede Bien Bien colocada Además Esto Acá tiene Una bola De soldadura Que para unir Ahí Lo vamos a sacar Todo Porque eso Es Nido De óxido Después Bueno Esta es la otra Esta es la Esta es la Del otro lado La escuadra Que esta Prácticamente Es toda nueva Menos de ahí Para arriba Ahí se nota La unión Y esto Bueno Lo mismo Esto es nuevo Este plegadito De acá Es nuevo La parte de arriba Es Original Esta es Original Y ya está Toda con esa Pintura Bien dura Así que Nada Vamos a empezar A armar Todo esto Lo que está Pasando acá Es que está Pegando ahí Ven Y no me lo deja Cerrar Ya traté De desplazar La tapa Para atrás Un poquito Para darle Más espacio Mejoró También Traté De desplazar Esto Hice un corte Acá Lo ven ahí Para darle Esta distancia Para adentro El problema Es que se nos Va Esta referencia Que tengo acá El joraca Voy a hablar De que Esta pieza Ya no Coincidiría Ahí Esta pestaña Está más hundida Que esta Ven Este ángulo De acá Acá es mucho más Y acá es mucho menos Por eso genera Esa Por eso genera Esa molestia Está Amasillado Acá no tiene Masilla Acá un poquito Pero acá sí Empieza la masilla Esperemos que Abajo no sea La gran cosa Y bueno Si es Lo abriremos Después para trabajar Porque Bueno Tiene acá Algunos Vestigios De que han Estado Trabajándole Y no muy delicadamente Y no muy delicadamente Y no muy delicadamente Así Bueno, tengo soldado ya esta bajada, no soldé ese punto porque quiero tener todavía un poquito de movimiento de esto. Esto lo voy a reparar prácticamente al último, por una cuestión de alineado. Lo mismo tengo que hacer acá. Hoy voy a tener un tiempito muerto entre que esta pieza se hornea, aunque todavía tengo algunos detalles que sacarle, como algunos golpes por ser un baúl, ya les dije, esta golpeada la cargaban con cosas, además esto era de un 4 puertas. Gracias. 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 esquina reparada eso incluye las escuadras internas excepto esta que está reparada pero no está soldada el piso porque obviamente todo eso tenemos que retirarlo y sacar el piso viejo que está junto con el nuevo esta esquina también reparada, esta es una bajada original que corté acá y soldé ya sabemos que esto viene de un coronado y esta la hice nueva toda porque estaba muy picada la del coronado y la soldé así que estamos, si tenemos toda esta bien tratada ya la soldé toda bueno, acá estamos dentro del baú, les quiero mostrar lo cerca que quedó hay autos que quedan diferentes, siempre hay una diferencia entre los autos, no son todos iguales y en este caso quedó bastante cerrada la línea entre baúl y demás acá vemos la distancia ven ahí arriba estaba tocando ya prácticamente eso también pasa igual acá en esa esquina de ahí sabe tocar y ahí sabe pegar el baúl contra esto pero bueno yo me encargué de alinear todo antes de soldar este es del lado del acompañante y acá está del otro lado la alineación de este lado ahí está la unión obviamente queda todo feo así, todo sucio pero bueno la idea es que las partes internas queden lo más protegidas posible sobre todo esto de acá la baja del baúl ya está soldada ahí está y la del otro lado obviamente no la soldé porque no tengo que sacar el pasarruedas tenemos que sacar el pasarruedas de este lado para eliminar el óxido ahí porque si no así no tiene sentido por eso esta no la voy a soldar pero bueno cierro video acá lo que falta ahora es estaño y reparar la tapa en sí tenemos el marco listo la tapa en una alineación bastante buena pero tenemos que extender algunas líneas nivelar otras y más que nada trabajar las esquinas allá que he visto desde allá esta zona queda muy abierta acá está muy bajo esto tengo que ver cómo lo arreglo si lo puedo levantar y si no cortar el oñón y levantar el panel un poquito para cerrar la línea es una es una formita común del auto no es que está golpeado ni está reparado nada está original pero es un defecto que que le afea esa línea de ahí pero bueno lo que tenemos que hacer a continuación es ese relleno en las esquinas las niveladas y detalles finos reparar la tapa pelarla y ver qué onda con eso a ver si tiene golpes o no y también alinear las dos ópticas tengo que soldar acá la unión que las corté para poder trabajar acá adentro y ahora me va a servir también para alinear con paragolpes y con las ópticas así que nada cortamos acá y nos vemos en el próximo video que va a ser el sexto si no me estoy equivocando pero bueno vamos bastante bien nos vemos la próxima Frankenstein todo amarillo rojo gris que va a ser el sexto